¿Qué pasa? Qué fácil es creer que la tentación no es fácil creer, pero qué difícil es cuando tienes que pagar el precio detectado en demanda. Pide a Dios que su mano no te deje caer, que su gracia te sostenga, que te guíe a su verdad. Y en cuanto tú verás que tu riso tienes mucho más. Qué fácil es caer cuando la tentación de tu corazón es fácil creer. Qué fácil es creer que la desobediencia no trae más fuerza fácil creer. Pero qué difícil es cuando tienes que pagar el precio del pecado en demanda. Pide a Dios que su mano no te deje caer, que su gracia te sostenga, que te guíe a su verdad. En cuanto tú verás que con Cristo tienes mucho más. En cuanto tú verás que con Cristo tienes mucho más. En cuanto tú verás que con Cristo tienes mucho más. ¡Maldito! ¡Maldito!